... Imagínense que esta es una de las calles por las que tienen que transitar todos los días para ir a su casa... ...o que no puedan pasear cerca de muchas edificaciones por miedo a desprendimiento. ¿Qué ocurre por ejemplo aquí en la plaza que veo que no se ha desmontado ni el escenario? No, no, no se ha desmontado y ya hemos ido a decir que vengan a desmontarlo y no nos hacen caso. Un peligro además para los niños, ¿no? Para los niños, sí. Un peligro porque se suben ahí, se pueden caer, se pueden hacer muchas cosas. Yo venía andando antes por las calles y yo digo, además abandono en cuanto por ejemplo a la limpieza. La limpieza no es correcta, aquí no se limpia nada, como se puede ver las ganderías están sucias, la calle principal y todo, y mucho sucio. Llevarán toda su vida viviendo aquí en Valverde, ¿no? Pues sí, toda la vida aquí viviendo en Valverde. ¿Y se va notando, Valvina, que van los jóvenes marchándose del pueblo? ¿Se va notando un descenso de población? Pues se va notando porque la gente se va marchando para Ciudad Real, al colea, a vivir, como aquí no hay viviendas. ¿Ve por aquí mucha gente? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos esperando? ¿Algo? Al autobús. ¿Al autobús? ¿Y la marquesina que debería haber aquí o algo para saber dónde para, dónde está? Pues nada, aquí la estamos pidiendo todos los días, aquí no veis como hoy, aquí no veis nada. Ni vaya a Ciudad Real, ni vaya donde sea, llueva, va a dar calor como hoy. Olvidados hasta en el tema educativo. Los niños pues llevan cuatro años en una aula prefabricada, como ve aquí a mi izquierda, y bueno, pues no tienen ni los servicios mínimos, no tienen una aula preparada pues para atender a los niños con una, digamos, educación especial que algunos necesiten. ¿Qué tal se dan aquí las clases? Muy mal porque en invierno hay cauteras y nos caen en las mesas y cuando llueve no podemos salir al recreo ni podemos hacer gimnasia y ahí hacemos gimnasia en un parque que no se puede. Los jóvenes también muestran sus quejas. Anais, esto, ahora que no nos escucha a los mayores, es el centro de salud pero también donde los jóvenes hacéis potellón. Sí, porque no tenemos otro entretenimiento aquí en Valverde. Encima no nos salen los vestuarios. Y luego que si usamos las calles de servicio, pues normal. ¿Qué pedimos, qué necesitamos los jóvenes? Pues es que tampoco pedimos tanto, pedimos una sala o algo por donde estar en invierno porque en verano sí se puede estar, pero en invierno... Julián, ya hemos subido al cementerio de aquí de Valverde porque por lo visto los vecinos se quejan mucho. ¿Por qué? Pues porque está dejado. Está dejado, está abandonado, pero yo decía, lo veo todo muy limpito, muy bien, muy... Pero aparte, pues que porque limpiamos mucho los vecinos, pero por otro lado no. Porque toda esta zona, por ejemplo, que estamos viendo al fondo... Sí. ¿Es la parte nueva? Es la parte nueva, sí. ¿Y cómo está de hierbajos? Pues porque no viene ni la quita. Nicho sin cubrir, hierbajos, falta de personal de vigilancia y limpieza. Hacen que las quejas de estos vecinos se vean contrastadas hoy con estas imágenes que ninguno querríamos ver en nuestro pueblo. Desde luego, vaya situación que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!